Ya estamos convocando al paro de 72 horas para el día miércoles, jueves y viernes de esta semana y en el día de mañana a partir de las 10 horas vamos a estar en el Paseo Jesús Mendía compartiendo con todos los olavarrienses nuestro aumento que corresponden a 2 pesos con 66 por día. Estamos haciendo esto porque queremos materializar este aumento para que la sociedad vea realmente lo que estamos recibiendo en bolsillo y para qué nos alcanza el aumento que nos dieron. ¿Creen que puede haber una marcha atrás con lo que se ha anunciado desde provincia? ¿Que se pueden volver a sentar para discutir las cuestiones salariales? Recién nos acaban de avisar, de informar de que Scioli llamó para las 3 de la tarde una reunión a los 5 gremios pero creemos que va a ser más de lo mismo solicitándonos que volvamos al aula con los chicos y obviamente que del problema salarial no se va a hablar porque ya tuvieron oportunidades de hacerlo cuando fue dictaminada la deconciliación y no se tocó el tema. También acordate que antes de la conciliación también nos llamó, nos pidió que volviéramos a las aulas, lo hicimos siempre con la esperanza de que este diálogo sea frutífero, que realmente vengan con una propuesta que esté al alcance de lo que nosotros queríamos y no ha sido así. Nosotros seguimos manteniendo lo que estamos diciendo desde el principio de año, que el dinero lo tienen pero no lo están aplicando en lo que corresponde que es en nuestros sueldos. Nosotros estamos viendo que provincias que tienen menos recursos económicos que nosotros como Santa Fe y Córdoba están teniendo un básico de 5.000 pesos. Los docentes están muy desconformes con lo que el gobierno está planteando y está ofreciendo. Vemos que hay muchos afiliados y muchos no afiliados que se han sumado a las marchas. El día viernes tuvimos asamblea acá en el gremio y nos sorprendió la cantidad de gente que vino. Si bien sabíamos que había mucho descontento, pero el viernes vimos demasiado el descontento y vimos que había muchos afiliados, ya nos quedó chico el lugar, así que estamos viendo que hay demasiado descontento en el caso de los docentes. ¿Ya están pensando qué es lo que va a pasar cuando se tenga que pagar el aguinaldo? No, todavía no estamos. Todavía con eso estamos viendo a ver si podemos arreglar el tema salarial. Primero, yo considero que eso sería posterior a ver si podemos arreglar el caso en las cuestiones salariales.